Queridos lectores, he necesitado venir al Museo del Prado para escribir un libro sobre el cuerpo humano. Es un libro de biología y de paleontología y nos habla del cuerpo humano, se ha ido modificando y evolucionando a lo largo de 7 millones de años, que es lo que tiene nuestra historia. Pero he venido al Museo del Prado porque aquí es donde está el cuerpo humano representado, desde las primeras representaciones en Grecia hasta prácticamente la actualidad. Y esas dos visiones se complementan, de forma que después de haber visto el arte griego ya no vemos igual el cuerpo humano, pero sin conocer el cuerpo humano tampoco entendemos el arte griego o la pintura racentista. Así que esas dos visiones se unan en esta visita de un paleontólogo a un museo.